Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. En el día de hoy, obviamente, estoy parada, ¿eh? La verdad que ahí está, parada que no se nota. Estoy lookeada porque vamos a ver Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Vamos a subir ahora al tercer piso, pero tengo que grabar un video acá y subir. Así que bueno, nada. Ahora que empiece la intro y comencemos con esta aventura en una sala 2D, lamentablemente, viendo Harry Potter y el prisionero de Azkaban. ¿Es la mejor película? ¿Es la peor película? Me lo cuentan en comentarios. Espero que empiece la intro y comencemos con esta aventura mágica. Hola, people. ¿Cómo va? Les baila. ¿Todo bien? Escuchen. Vamos a ver Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Hay una van premier la semana que viene para el 12 de los Minions. De mi villano favorito. Ojalá me lo gane. Ahora estamos subiendo al tercer piso. Yo estoy haciendo dos videos a la vez. No puedo revelar el otro, pero les cuento. Estoy haciendo dos videos a la vez. Así que nada, estoy llegando. Voy a ver si me dan mi capa original traída de Londres. Porque el mes no me llegó. Así que vamos a ir a ver eso. Porque quiero ver eso, primeramente. Así que nada. Llegamos al shopping. Bueno, ahora vamos a ver quién está para atendernos ahí. Si está verde, le pedimos un favor. Y si no, no sé qué hacemos. Porque la verdad, gente, no sé. ¿Qué quieren que les diga? Iba a llover hoy. Está horrible el día. Está horrible. Es la realidad, chicos. Está horrible el día. Hace frío. Esto viene emponchada. Y ahora sí, vamos a ver. Nos queda una escalera más que ya vamos a hacer piso. Para ir a ver Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Acá. Después me quiero que me comenten, ¿eh? Comenten, comenten. Like en este video. Comenten. Nos ayudan un montón. Denle follower. Follow. Seguir. Follow. Al coso. Al canal de YouTube mío. Y compártanlo en todas las redes sociales. Bueno, es la última escalera esta. La escalera mecánica es la última. Ah, Dios. Ya me cansé. Bueno, los veo arriba. Llegamos. Vamos a ver. Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Estoy viendo si encuentro algo de mi marido acá. Porque les pego, te juro. Voy a hacer una... Voy a ver si está mi marido acá adentro. Pero antes de eso voy a ver si está mi bufanda. Ahora vamos a preguntar. Acompáñenme porque me ganó una bufanda. Uf, está Bernie. Bernie me re ayudó a mí. Pero yo necesito... Si está mi bufanda que me gané acá. Así que... Bernie. Sí. Hola. Necesito pedirte un favor. Hola. No, plata no hay. No, yo no venía a pedir plata. Me iba a pedir otra cosa. Eso tampoco. Ahora te digo, pero quiero preguntar si tengo... Porque me gané una cosa el otro día y quiero preguntarla a tus compañeras. Pero no sé quién me atiende. Necesito... Hola. Mira, yo miro estrenados por Twitch. Estrenados de Cine Marfoy. Y me gané la capa original de Gryffindor. No sé si te mandaron algo. Porque no nos llegó ningún mail ni nada. Pero bueno. Dale, gracias. ¿Y viniste con la bufanda? No, no, no. Me vine toda luchada. ¿Vas a verla ahora? Claro, a las cuatro. Pero vine a las tres para verte a vos, mi amor. Yo pensé que habías venido la semana pasada. Y no. No, la semana pasada, pero antes de que estuve en la 4D ahí. Espera, si esperamos una semana. Hola. Hola, mi amor. Esperame que yo te voy a saludar como corresponde. ¿Cómo era tu nombre? Lourdes. Lourdes, como te quiero. Hola, mi amor. ¿Todo bien? Bien. Decime. Mirá, ¿viste que vi en, veo en Twitch, estrenado, subiste con Fer? Bueno. Me gané la capa de Gryffindor original. ¿Estás viendo? Te lo juro, me la gané. Fue la última. Dice, nunca sale números chicos. Tengo el video acá. Inclusive tengo el video acá engrabado. ¿Me estás viendo? Te lo juro. Sí, sí, lo tengo acá. ¿Querés ver un tatuaje? ¿Eh? ¿Querés ver un tatuaje? Uy. Te vas a tener que desabrigar. Sí, sí, sí. Me voy a tener que desabrigar para nada. Yo no creo que te levante. No, bueno, me vine con todo incluido hoy. Vamos. Está muy... Sí, voy para... En realidad tengo el cartel. Si vos querés ver yo... A ver, Risse después, ¿eh? Sí. Porque es margar. No. ¿Viste? Sí, sí, sí. Pero es el leyendo los sacos de ella. Ah, ¿en serio? Es lo que te estoy mostrando. ¿Quién te iba a decir que la que viene todos los días acá? Chicos, saludenme cuando vengo, por favor. Porque yo los quiero saludar a veces y... Tuitea, mi amor. No, es una banda. ¿Viste? Pará. No, si querés te los muestro, amigo. Igual acá hace calor. Pero pará ahí. Ahí va. No, tiene la persona este. Tiene acá... Sí. Sí, porque la conocí a Habana Lynch hace un año, el 3 de junio en la Comic Con. Y rico perfume. Gracias. Nunca pensé que... Sí, bueno, miren. Chiquiame, mi amor. Esa es la jefa. No se dicen que es la jefa, pero ella... No, sí, sí, es verdad. Así como me... Pero yo la quiero, Lourdes, te quiero. Bueno... Bueno, que yo me dice la patrona. Y yo le digo la chica que me quiere. Porque no sé. Gracias. La patroncita. ¿Viste? Pero, que yo sepa, no tenemos nada todavía. Todavía nada. No, porque no nos dan ningún mail, pero bueno, nada. Yo te preguntaba por eso. ¿Tenés ahí algo que te hayan mandado o algo? No, solamente la captura de pantalla del Twitch. A ver, la puedo ver. Sí. Llegamos al Twitch. Claramente ya me elogiaron mi traje. Estamos acá con mi amigo Porni, que lo queremos mucho y lo amamos. Todos me miran, boludo. Desde que estoy, desde que entré al shopping, están los niños mirándose. Mamá, llego acá al tercer piso y una nena, ¿viste? Mamá, mamá. Mamá, mamá. Hay una chica de Gryffindor y yo... Bueno, contame. En mi casa, muchas gracias. Bueno, que... Ya está ahí, ya podés pasar. Como siempre, la primera. Bueno, no dejen entrar a nadie, porque por ahí, viste que yo lo veo a Daniel Radcliffe y empiezan los gritos. No, ¿querés que te saquemos la foto acá con el pasillo del fondo? Para que veas mejor. Mirá, tengo la remera. Para que traje todo el... Ay, paren, chicos, los dejo ahí, no sé, ¿no? Sí, si querés me podés sacar la foto. Berni, vos sabés sacar foto, ¿no? ¿Qué? Vos sabés sacar foto. Soy un gran fotógrafo. ¿Y atrás de lo sacaste vos? Es mi fans club. Ah, para la mierda. Muy buena hecha. Muy bien hecha. Para la people, claro, ve ahí, ahí. Bueno, el Barça sí te saco la foto. Ay, sí, ahí voy. Pará, que le tengo que dar el QR. Le tengo que dar el código QR. Entramos para bailar, ya la primera. Ya me dijo Berni, ya la primera, viste. A mí me quieren acá adentro. Bueno, nada, vamos a ver. Harry Potter y el Prisionero de Azcaban. Única, hermano. Varita mágica. Vamos. Ah, sí. Igual acá no me puse... Yo estoy entrando acá. No me puse ningún póster de mi marido. No, 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 no. Acá va así. Ay. Quiero ver dónde me siento. Esperen, eh. No, no sé. Bueno, chicos. Encontré con Luli gozón. En verdad. Encontré con Luli gozón. No, no es Luli. No, no es nada, pero... No sé, ¿ustedes qué opinan? La gente... ¿Qué dijiste vos, Te? Ah, que yo le estaba diciendo a la chica que me gustaban cosas muy lindas. No sé qué dijo. Me habló por eso. Sí. Y... Soy muy tierna. ¿Sabrá que trae un cacho, mamita? Que estamos hablando... ¡Uh! Estamos grabando para YouTube. ¡Sophie, dale! Eso acabo de conocer, pero me dio tan atarruda que... Dije, ¿quieres salir en el video? Lo voy a ver. No sé. Eh, espero poder evitarlo hoy. Sofie, ¿vos te has algo para decir? ¿Qué le decías? Que Slicery es la mejor casa. No, cállate. Sí. Sí. ¿Qué le decías? Eh... El urdebo, ¿qué le demora? Pero para verlo. Luli, vamos a ver. ¿De qué caso estás? Decí la verdad. ¿Yo de Escapulco? No, de... Yo tenía un paro de esta puta. Ni aunque de par. ¡Ah, esa alegría! Si la persona quiere vos. A ver, hagamos una selfie. Ay, esa ciudad es linda. Ay, gracias, chicas. La verdad son divinas. ¿Les gustó la película? ¿Esta es la mejor o hay otras mejores? Sí, sí. Es la mejor. Bueno, yo tengo un problema con la voz. Te voy a contar por qué me gusta la 4. Porque hay una parte, cuando habla con Cedric, después sucede, que se ponen bolas y yo casi me echan del cine. Nunca lo dije. Casi me echan del Unifender Shopping, cuando tenía 11 años. Porque empecé a gritar. Dije, no vas a partir de que comer pollo con la mano. No, no, no dije ni todas las guasadas que se te podrían ocurrir. Si tú tenías 12 años, te canso y me echan del cine. A mí me vas a hacer. Roba el pato. Se vio toda la saga de Crepúsculo antes de ver esta. Sí. Vio Crepúsculo, chicos. Pero sí, te digo esas anécdotas. Pero bueno, chicas, un gusto conocerlas. Igualmente, fue muy lindo. Sí, bueno, ahora que sí. ¿Tengo listo? Ahora ya te sigo, así que podemos hablar por ahí. Después te paso mi teléfono. Les paso mi teléfono y hacemos un grupo, no se preocupen. Y si vienen otra vez acá en Dot, bueno, me van a dejar. Acá me van a dejar siempre. Siempre te oca. Y en el año que viene o me venía en la 4. No, pero en la 4 son tus años. Creo que en el 20... 20... No, claro, sí, en el 2026. Vamos a venir a ver, ¿no? Bueno, sí. Y ahora vamos a ver el corte de los merodeadores. Uy, está. Me acuerdo, está saque, Sofía, por Dios. Está, gracias. Y en las hermanas Black también. Boludo, yo no entiendo nada. Yo sé que tengo 30, quizás tienen 14. Es que en todo este tiempo, la era anterior a Harry Potter, la de Sirius, Remus, James, Severus, Lily... ¡Perofix! 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 Moltis, chicas, un placer conocerlas y... 아, sí, gracias. Mi nuevas amigas. Bueno... Chao. Chao. Espero verlos pronto. Bueno, esto pasa cuando tenés tatuajes si te pareces a Luli González. Pero no era Luli González, chicos. Ahora voy para allá, voy a ver a mis amigos. No sé qué hacen, boludo. Tengo que... Yo salgo para allá. ahí está la épica, la única, la inigualable se va a dormir arriba de la silla del escritorio no se le puede pedir ningún favor a esta mujer hola amiga hola mejor amiga bien, no por suerte no grite y la les espanto pero me hice dos amigas nuevas ay gracias tengo la balita mágica si, Lourdes estaba re emocionada cuando Lourdes le dije me gané la capa de griffin original de Londres Silvana